frankenstein o el moderno prometeo de mary shelley volumen 3 capítulo 3 una noche me encontraba sentado en mi laboratorio el sol se había puesto y la luna empezaba a asomar por entre las olas no tenía suficiente luz para seguir trabajando y permanecía ocioso preguntándome si debía dar por terminada la jornada o por el contrario hacer un esfuerzo y continuar mi labor y acelerar así su final al meditar sobre esto allí sentado se me fueron ocurriendo otros pensamientos y me hicieron considerar las posibles consecuencias de mi obra tres años antes me encontraba ocupado en lo mismo y había creado un diabólico ser cuya incomparable maldad me había destrozado el corazón y llenado de amargos remordimientos y ahora estaba a punto de crear otro ser una mujer cuyas inclinaciones desconocía igualmente podía incluso ser 10.000 veces más diabólica que su pareja y disfrutar con el crimen por el puro placer de asesinar él había jurado que abandonaría la vecindad de los hombres y que se escondería en los desiertos pero ella no ella que con toda probabilidad podría ser un animal capaz de pensar y razonar quizás se negase a aceptar un acuerdo efectuado antes de su creación incluso podría ser que se odiasen la criatura que ya vivía aborrecía su propia fealdad y no podía ser que la aborreciera aún más cuando se viera reflejado en una versión femenina quizás ella también lo despreciará y buscará la hermosura del hombre podría abandonarlo y él volvería a encontrarse solo más desesperado aún por la nueva provocación de verse desairado por una de su misma especie y aunque abandonaran europa y habitaran en los desiertos del nuevo mundo una de las primeras consecuencias de ese amor que tanto ansiaba el vil ser serían los hijos se propagaría entonces por la tierra una raza de demonios que podrían sumir a la especie humana en el terror y hacer de su misma existencia algo precario tenía yo derecho en arras de mi propio interés adoptar con esta maldición a las generaciones futuras me habían conmovido los sofismas del ser que había creado sus malévolas amenazas me habían nublado los sentidos pero ahora por primera vez veía claramente lo devastadora que podía llegar a ser mi promesa temblaba al pensar que generaciones futuras me podrían maldecir como el causante de esa plaga como el ser cuyo egoísmo no había tenido reparos en comprar su propia paz al precio quizá de la existencia de todo el género humano un escalofrío me recorrió el cuerpo y me fallaban las fuerzas cuando al levantar la vista hacia la ventana vi el rostro de aquel demonio a la luz de la luna una horrenda mueca le fruncía los labios al ver cómo llevaba a cabo la tarea que él me había impuesto si me había seguido en mis viajes había atravesado bosques se había escondido en cavernas o refugiado en los inmensos brezales deshabitados y venía ahora a comprobar mis progresos y a reclamar el cumplimiento de mi promesa al mirarlo vi que su rostro expresaba una increíble malicia y traición recordé con una sensación de locura la promesa de crear otro ser como él y entonces temblando de ira destrocé la cosa en la que estaba trabajando aquel engendro me vio destruir la criatura en cuya futura existencia había fundado sus esperanzas de felicidad y con un aullido de diabólica desesperación y venganza se alejó salí de la habitación y cerrando la puerta me hice la solemne promesa de no reanudar jamás mi labor luego con paso tembloroso me fui a mi dormitorio estaba solo no había nadie a mi lado para disipar mi tristeza y aliviarme de la opresión de mis terribles reflexiones pasaron varias horas y yo seguía junto a la ventana mirando hacia el mar que se hallaba casi inmóvil pues los vientos se habían calmado y la naturaleza dormía bajo la vigilancia de la silenciosa luna solo unos cuantos barcos pesqueros salpicaban el mar y de vez en cuando la suave brisa me traía el eco de las voces de los pescadores que se llamaban de una barca a otra sentía el silencio aunque apenas me daba cuenta de su temible profundidad hasta que de pronto oí el chapoteo de unos remos que se acercaban a la orilla y alguien desembarcó cerca de mi casa pocos minutos después oí crujir la puerta como si intentaran abrirla silenciosamente un escalofrío me recorrió de pies a cabeza presentí quién sería y estuve a punto de despertar a un pescador que vivía en una barraca cerca de la mía pero me invadió esa sensación de impotencia que tan a menudo se experimenta en las pesadillas cuando en vano se intenta huir del inminente peligro y los pies rehúsan moverse al poco y pisadas por el pasillo se abrió la puerta y apareció el temido engendro la cerró y acercándose me dijo con voz sorda has destruido la obra que empezaste qué es lo que pretendes osas romper tu promesa he soportado fatigas y miserias me marché de suiza contigo gate por las orillas del rin por sus islas de sauces por las cimas de sus montañas he vivido meses en los brezales de inglaterra y en los desérticos parajes de escocia he padecido cansancio hambre frío te atreves a destruir mis esperanzas aléjate efectivamente rompo mi promesa jamás crearé otro ser como tú semejante en deformidad y vileza esclavo antes intenté razonar contigo pero te has mostrado inmerecedor de mi condescendencia recuerda mi fuerza te crees desgraciado pero puedo hacerte tan infeliz que la misma luz del día te resulte odiosa tú eres mi creador pero yo soy tu dueño obedece la hora de mi debilidad ha pasado y con ella la de tu poder tus amenazas no me obligarán a cometer tamaña equivocación más bien me confirman y mi propósito de no crear una compañera para tus vicios querrías que a sangre fría infectar a la tierra con otro demonio que se complaciera con la muerte y la desgracia aléjate estoy decidido y con tus palabras solo acrecentarás mi cólera el monstruo vio la determinación en mi rostro y rechinó los dientes con rabia impotente encontrará todo hombre esposa todo animal su hembra mientras yo he de permanecer solo tenía sentimientos de afecto que el desprecio y el odio anularon en mí mortal podrás odiar pero ten cuidado pasarás tus horas preso de terror y tristeza y pronto caerá sobre ti el golpe que te ha de robar para siempre la felicidad acaso piensas que puedes ser feliz mientras yo me arrastro bajo el peso de mi desdicha podrás destrozar mis otras pasiones pero quedan mi venganza una venganza que a partir de ahora me será más querida que la luz o los alimentos podré morir pero antes tú mi tirano y verdugo maldecirás el sol que alumbra tus desgracias ten cuidado pues no conozco el miedo y soy por tanto poderoso vigilaré con la astucia de la serpiente y con su veneno te morderé mortal te arrepentirás del daño que me has hecho calla diablo y no envenenes el aire con tus malvados ruidos te he comunicado mi decisión y no soy un cobarde al que puedas convencer con tus amenazas déjame soy implacable bien me iré pero recuerda estaré a tu lado en tu noche de bodas abalanzándome sobre él le grité miserable antes de firmar mi sentencia de muerte asegúrate de que tú estás a salvo hubiera querido atacarlo pero me esquivó y salió de la casa con rapidez al cabo de pocos instantes lo vi en la barca cruzando las aguas como una saeta y pronto se perdió entre las olas volvió a reinar el silencio pero sus palabras seguían resonando en mis oídos me consumía el deseo de perseguir al asesino de mi tranquilidad y hundirlo en el océano inquieto y preocupado paseaba de un lado a otro de la habitación mientras la imaginación me asediaba con mil ideas torturantes porque no lo había perseguido y entablado con él un combate a muerte le había permitido escapar y ahora se dirigía hacia el continente temblaba al pensar en quién sería la próxima víctima sacrificada a su insaciable venganza de pronto recordé sus palabras estaré a tu lado en tu noche de bodas esa pues era la fecha en la que se cumpliría mi destino entonces moriría y al tiempo quedaría satisfecha y extinguida su maldad esto no me asustaba pero la imagen de mi querida elisabeth derramando lágrimas de inconsolable dolor al ver que su marido le era arrebatado cruelmente me hizo por primera vez en muchos meses prorumpir en llanto y decidí no sucumbir ante mi enemigo sin luchar terminó la noche y el sol se levantó por el horizonte empecé a tranquilizarme si se puede llamar tranquilidad aquello en lo que nos sumimos cuando la violencia de la ira deja paso a la desesperación abandoné la casa horrible escenario de la contienda de la pasada noche y paseé por la orilla del mar que me parecía levantarse como una barrera insuperable entre mis semejantes y yo tuve entonces el deseo de que aquello se hiciera realidad acaricié la idea de pasar el resto de mis días en aquella desnuda roca sería una existencia penosa cierto pero al menos se vería exenta del miedo a cualquier repentina desgracia si me iba era para morir asesinado para ver cómo perdían la vida a manos del diablo que yo mismo había creado aquellos a quienes más quería vagué por la isla como un fantasma alejado de todo lo que amaba y entristecido por esa separación hacia mediodía cuando el sol estaba en su cima me tumbé en la hierba y me invadió un profundo sueño no había dormido la noche anterior tenía los nervios alterados y los ojos irritados por el llanto y la vigilia el sueño en el cual me sumí me recuperó y al despertar sentí de nuevo como si perteneciera a una raza de seres humanos como yo me puse a reflexionar con más serenidad pero aún resonaban en mi oído con un toque a muerto las palabras del malvado ser parecían lejanas como un sueño pero eran claras y apremiantes como la misma realidad el sol se encontraba ya muy bajo y yo aún seguía en la playa saciando el apetito con unas galletas de avena cuando vi atracar una barca no lejos de mí se acercó uno de los hombres y me dio un paquete contenía cartas de ginebra y una de clerval en la que me rogaba que me reuniera con él dijo que estaba gastando su tiempo inútilmente donde estaba que las cartas de los amigos que había dejado en londres decían que desean su regreso para terminar las negociaciones que había iniciado en una empresa india no podía retrasar más su partida pero a medida que su viaje a londres continuaba incluso antes de lo que pensaba le costaría hacer otro viaje más largo me rogó que pasara más tiempo con él como fuera posible insistía por tanto en que abandonara mi isla solitaria y me reuniera con él en perth al cabo de una semana y juntos hiciéramos planes para continuar nuestro viaje esta carta me hizo en parte volver a la realidad y decidí que me iría de la isla a los dos días pero antes de partir me esperaba una tarea que me producía escalofríos sólo de pensar en ello tenía que empaquetar mis instrumentos de química para lo cual era preciso que entrada en la habitación donde había llevado a cabo mi odioso trabajo y tenía que tocar aquellos instrumentos cuya simple vista me producían a óseas cuando amaneció al día siguiente me armé de valor y abrí la puerta del laboratorio los restos de la criatura a medio hacer que había destruido estaban esparcidos por el suelo y casi tuve la sensación de haber mutilado la carne viva de un ser humano me detuve para sobreponerme y entré en el cuarto con manos temblorosas saqué los instrumentos de allí pero pensé que no debía dejar los restos de mi obra que llenarían de horror y sospechas a los campesinos por tanto los metí en una cesta junto con un gran número de piedras y apartándola decidí arrojar la armada aquella misma noche en espera de lo cual me fui a la playa a limpiar mi material desde la noche en que apareciera aquel diablo mis sentimientos habían cambiado totalmente hasta entonces pensaba en mi promesa con profunda desesperación y la consideraba como algo que debía cumplir cualesquiera que fueran las consecuencias pero ahora me parecía como si me hubieran quitado una venda de delante de los ojos y que por primera vez veía las cosas con claridad ni por un instante se me ocurrió reanudar mi tarea la amenaza que había oído pesaba en mi mente pero no creía que un acto voluntario por mi parte consiguiera anularla tenía muy presente que de crear otro ser tan malvado como el que ya había hecho estaría cometiendo una acción de indigno y atroz egoísmo y apartaba de mis pensamientos cualquier idea que pudiera llevarme a variar mi decisión la luna salió entre las dos y las tres de la madrugada metí el cesto en un bote y me adentré en el mar unas millas el lugar estaba completamente solitario unas cuantas barcas volvían hacia la isla pero yo navegaba lejos de ellas me sentía como si fuera a cometer algún terrible crimen y quería evitar cualquier encuentro de repente la luna que hasta entonces había brillado clarísima se ocultó tras una espesa nube y aproveché el momento de tinieblas para arrojar la cesta al mar escuché el gorgoteo que hizo al hundirse y me alejé el cielo se ensombreció pero el aire era límpido aunque fresco debido a la brisa del noroeste que se estaba levantando me invadió una sensación tan agradable que me animó y decidí demorar mi regreso a la isla sujeté el timón en posición recta y me tumbé en el fondo de la barca las nubes ocultaban la luna todo estaba oscuro y sólo se oía el ruido de la barca cuando la quilla cortaba las olas el murmullo me arrullaba y pronto me quedé profundamente dormido no sé el tiempo que transcurrió pero cuando me desperté vi que el sol ya estaba alto se había levantado un viento que amenazaba la seguridad de mi pequeña embarcación venía del nordeste y debía haberme alejado mucho de la costa donde embarqué traté de cambiar mi rumbo pero enseguida me di cuenta de que zozobraría si lo intentaba de nuevo no tenía más solución que intentar navegar con el viento de popa confieso que me asusté carecía de brújula y estaba tan poco familiarizado con esta parte del mundo que el sol no me servía de gran ayuda podía adentrarme en el atlántico y sufrir las torturas de la sed y del hambre o verme tragado por las inmensas olas que surgían a mi alrededor llevaba ya afuera muchas horas y la sed preludio de mayores sufrimientos empezaba a torturarme observé el cielo cubierto de nubes que empujadas por el viento iban a la zaga unas de otras observé el mar que había de ser mi tumba villano exclamé tu tarea está cumplida pensé en elisabeth mi padre en clerval y me sumí en un delirio tan horrendo y desesperante que incluso ahora cuando todo está a punto de terminar para mí tiemplo al recordarlo así transcurrieron algunas olas pero poco a poco a medida que el sol caminaba hacia el horizonte el viento fue remitiendo hasta convertirse en una suave brisa y las olas se fueron calmando seguía habiendo una fuerte marejada me encontraba mal y apenas podía sujetar el timón cuando de pronto divisé hacia el sur una franja de tierras altas a pesar de lo agotado que estaba por la fatiga y la terrible emoción que había soportado durante algunas horas esta repentina certeza de vida me llenó el corazón de cálida ternura y las lágrimas empezaron a correrme por las mejillas qué mudables son nuestros sentimientos y qué extraño el apego que tenemos a la vida incluso en los momentos de máximo sufrimiento con parte de mi ropa confeccioné otra vela y me afané por poner rumbo a tierra firme tenía un aspecto rocoso y salvaje pero según me acercaba vi claras muestras de cultivo había embarcaciones en la playa y de pronto me encontré devuelto a la civilización recorrí las ondulaciones de la tierra y divisé al fin un campanario que asomaba por detrás de una colina a causa de mi estado de extrema debilidad decidí dirigirme directamente al pueblo como el lugar donde más fácilmente encontraría alimento afortunadamente llevaba dinero conmigo al doblar el promontorio vi ante mí un pequeño y aseado pueblo y un buen puerto en el que entré con el corazón rebosante de alegría tras mi inesperada salvación mientras me ocupaba en atracar la barca y arreglar las velas varias personas se aglomeraron a mi alrededor parecían muy sorprendidas por mi aspecto pero en lugar de ofrecerme su ayuda murmuraban entre ellos y gesticulaban de una manera que en otras circunstancias me hubiera alarmado pero en aquel momento sólo advertí que hablaba en inglés y por tanto me dirigía a ellos en ese idioma buena gente dije tendrían la bondad de decirme el nombre de este pueblo e indicarme dónde me encuentro pronto lo sabrá contestó un hombre con brusquedad quizá haya llegado a un lugar que no le guste demasiado en todo caso le aseguro que nadie le va a consultar acerca de dónde querrá usted vivir me sorprendió enormemente recibir de un extraño una respuesta tan áspera también me desconcertó ver los ceñudos y hostiles rostros de sus compañeros porque me contesta con tanta rudeza le pregunté no es costumbre inglesa al recibir a los extranjeros de forma tan poco hospitalaria desconozco las costumbres de los ingleses respondió el hombre pero es costumbre entre los irlandeses el odiar a los criminales mientras se desarrollaba este diálogo la muchedumbre iba aumentando sus rostros demostraban una mezcla de curiosidad y cólera que me molestó e inquieto pregunté por el camino que llevaba a la posada pero nadie quiso responderme empecé entonces a caminar y un murmullo se levantó de entre la muchedumbre que me seguía y me rodeaba en aquel momento se acercó un hombre de aspecto desagradable y cogiéndome por el hombro dijo venga usted conmigo a ver al señor kirwin tendrá que explicarse quién es el señor kirwin porque debo explicarme no es este un país libre si señor libre para la gente honrada el señor kirwin es el magistrado y usted deberá explicar la muerte de un hombre que apareció estrangulado aquí anoche esta respuesta me alarmó pero pronto me sobrepuse yo era inocente y podía probarlo fácilmente así que seguía en silencio aquel hombre que me llevó hasta una de las mejores casas del pueblo estaba a punto de desfallecer de hambre y de cansancio pero rodeado como me encontraba por aquella multitud consideré prudente hacer acopio de todas mis energías para que la debilidad física no se pudiera tomar como prueba de mi temor o culpabilidad poco esperaba entonces la calamidad que en pocos momentos iba a caer sobre mí ahogando con su horror todos mis miedos ante la ignominia o la muerte aquí debo hacer una pausa pues requiere todo mi valor recordar los terribles sucesos que con todo detalle le narraré capítulo 4 pronto me llevaron ante la presencia del magistrado un benévolo anciano de modales tranquilos y afables me observó en pero con cierta severidad y luego volviéndose hacia los que allí me habían llevado preguntó que quienes eran los testigos una media docena de hombres se adelantaron el magistrado señaló a uno de ellos que declaró que la noche anterior había salido a pescar con su hijo y su cuñado daniel nugent cuando hacia las 10 se había levantado un fuerte viento del norte que les obligó a volver al puerto era una noche muy oscura pues la luna aún no había salido no desembarcaron en el puerto sino como solían hacer en una rada a unas dos millas de distancia él iba adelante con los aparejos de la pesca y sus compañeros le seguían un poco más atrás andando así por la playa tropezó con algún objeto y cayó al suelo sus compañeros se apresuraron para ayudarle y a la luz de las linternas vieron que se había caído sobre el cuerpo de un hombre que parecía muerto en un principio supusieron que era el cadáver de un ahogado que el mar habría arrojado sobre la playa pero al examinarlo descubrieron que no tenía las ropas mojadas y que el cuerpo aún no estaba frío lo llevaron de inmediato a casa de una anciana que vivía cerca e intentaron en vano devolverle la vida era un joven bien parecido de unos 25 años parecían haberlo estrangulado pues no se apreciaban señales de violencia salvo la negra huella de unos dedos en la garganta la primera parte de esta declaración carecía de todo interés para mí pero cuando y mencionar la huella de los dedos recordé el asesinato de mi hermano y mi inquiete en extremo me temblaban las piernas y se me nubló la vista de manera que tuve que apoyarme en una silla el magistrado me observaba con atención e indudablemente extrajo de mi actitud una impresión desfavorable el hijo corroboró la declaración de su padre pero cuando llamaron a daniel nugent juró solemnemente que justo antes de que tropezara su cuñado había visto a poca distancia de la playa una barca en la que iba un hombre solo y por lo que había podido ver a la luz de las pocas estrellas era la misma barca de la cual yo acababa de desembarcar una mujer declaró que vivía cerca de la playa y que hallaba esperando a la puerta de su casa la llegada de los pescadores cuando vio una barca manejada por un solo hombre que se alejaba de aquella parte de la orilla donde luego se encontró el cadáver otra mujer confirmó que en efecto los pescadores habían llevado el cuerpo a su casa y que aún no estaba frío lo tendieron sobre una cama y lo friccionaron mientras daniel iba al pueblo en busca del boticario pero no pudieron reanimarlo preguntaron a varios otros hombres sobre mi llegada y todos coincidieron en que con el fuerte viento del norte que había soplado durante la noche era muy probable que no hubiera podido controlar la barca y me hubiera visto obligado a volver al mismo lugar de donde había partido además afirmaron que parecía como si hubiera traído el cuerpo desde otro lugar y que al desconocer la costa me hubiera dirigido al puerto ignorando la poca distancia que separaba el pueblo de del sitio donde había abandonado el cadáver el señor kirwin al oír estas declaraciones ordenó que se me condujera a la habitación donde habían depositado el cadáver hasta que se enterrara quería observar la impresión que me produciría al verlo probablemente esta idea se le había ocurrido al observar la gran agitación que había demostrado cuando oí la forma en que se había cometido el asesinato así pues el magistrado y varias otras personas me condujeron hasta la posada no podía dejar de extrañarme ante las numerosas coincidencias que habían tenido lugar esa fatídica noche pero como recordaba que alrededor de la hora en que había sido descubierto el cadáver había estado hablando con los habitantes de la isla en la que vivía estaba muy tranquilo en cuanto a las consecuencias de aquel asunto entré en el cuarto donde estaba el cadáver me acerqué al ataúd cómo describir mis sensaciones al verlo aún ahora el horror me hiela la sangre y no puedo recordar aquel terrible momento sin un temblor que me evoca vagamente la angustia que sentía al reconocer el cadáver el juicio la presencia del magistrado y los testigos todo se esfumó como un sueño cuando vi ante mí el cuerpo inerte de henry clerval me faltaba el aliento y arrojándome sobre su cuerpo exclamé también a ti mi querido henry te han costado la vida mis criminales maquinaciones ya he destruido a dos otras víctimas aguardan su destino pero tú clerval mi amigo mi consuelo no pude soportar más el tremendo sufrimiento y preso de violentas convulsiones me sacaron de la habitación a esto siguió una fiebre durante dos meses estuve al borde de la muerte como supe más tarde deliraba de forma terrible me acusaba de las muertes de william justin y clerval a veces suplicaba a los que me atendían que me ayudaran a destruir al diabólico ser que me atormentaba otras notaba los dedos del monstruo en mi garganta y gritaba aterrorizado por fortuna cuando hablaba en mi lengua natal sólo me entendía el señor kirwin pero mis aspavientos y gritos agudos bastaban para asustar a los demás porque no morí entonces era el más desdichado de los hombres porque pues no me hundí en el olvido y el descanso la muerte arrebata a muchas criaturas sanas que son la única esperanza de sus embelesados padres cuántas novias y jóvenes amantes estaban un día llenos de salud y esperanza y al día siguiente eran pasto de los gusanos y la descomposición de qué sustancia estaba hecho yo para soportar tantas pruebas que como el continuo girar de la rueda iban renovando las torturas pero estaba condenado a vivir y pasados dos meses me encontré como si saliera de un sueño en la cárcel tumbado en un miserable jergón y rodeado de cerveros guardias y todo aquello que de siniestro acompaña a una mazmorra recuerdo que desperté una mañana había olvidado los detalles de lo ocurrido y tenía sólo el vago recuerdo de haber sufrido una tremenda desgracia pero cuando miré a mi alrededor y vi las ventanas enrejadas y la miseria del cuarto en que me hallaba todo se me vino a la mente y no pude reprimir un amargo gemido el ruido despertó a una anciana que dormía en una silla junto a mí era una enfermera contratada esposa de uno de los cancerveros y su rostro demostraba todos los defectos que a menudo caracterizan a estas personas tenía las facciones duras y toscas como aquellos que se han acostumbrado a ver la miseria sin conmoverse su tono de voz denotaba una total indiferencia me habló en inglés y me pareció reconocerla como la que había oído durante mi enfermedad está usted mejor me pregunto creo que sí le contesté débilmente en inglés pero si todo esto es cierto si no es una pesadilla lamento volver a la vida para sufrir esta angustia y este horror si se refiere a lo del hombre que asesinó continuó la anciana creo que sí que más le valdría haber muerto pues no tendrán ninguna compasión con usted lo ahorcarán cuando lleguen las próximas sesiones pero eso no es asunto mío me han encargado cuidarlo y sanarlo y tengo la conciencia tranquila porque he cumplido con mi obligación ojalá todos hicieran lo mismo asqueado volví el rostro ante las palabras de la mujer que podía hablar tan inhumanamente a alguien que acaba de escapar de la muerte pero estaba muy débil no podía reflexionar bien sobre todo lo que había sucedido mi vida entera se me aparecía como una pesadilla me preguntaba si todo aquello era cierto pues los hechos nunca conseguían imponérse me con la fuerza de la realidad a medida que las borrosas imágenes que me envolvían se iban haciendo más precisas me volvió la fiebre estaba rodeado de una oscuridad que nadie disipaba con la dulce voz del afecto no tenía junto a mí a nadie que me tendiera la mano y no el médico y me recetó unas medicinas que la anciana se dispuso a preparar pero el rostro del primero reflejaba una expresión de total desinterés mientras que en el de la mujer se apreciaban claros síntomas de brutalidad a quien podría incumbirle la suerte de un asesino salvo al verdugo que cobraría por su trabajo estos fueron mis primeros pensamientos pero más tarde supe que el señor kirwin había mostrado gran amabilidad para conmigo había ordenado que se me instalara en la mejor celda de la prisión aunque bien sordida era y se había encargado de procurarme el médico y la enfermera cierto era que no solía venir a visitarme pues aunque deseaba mitigar los sufrimientos de todo ser humano no quería presenciar las angustias y delirios de un asesino tenía de vez en cuando para comprobar que no estaba desatendido pero se quedaba poco y espaciaba mucho sus visitas un día cuando comenzaba a recobrarme me sentaron en una silla tenía los ojos entornados y las mejillas pálidas me invadían la tristeza y el abatimiento y pensaba si no sería mejor buscar la muerte antes que permanecer encerrado o en el mejor de los casos volver a un mundo repleto de desgracias consideré incluso si no sería mejor declararme culpable y sufrir con más razón que justin el castigo de la ley me encontraba pensando en esto cuando se abrió la puerta y entró el señor kirwin su rostro denotaba amabilidad y compasión acercó una silla y me dijo en francés me temo que este lugar le resulte muy desagradable puedo hacer algo para que se encuentre más cómodo se lo agradezco respondí pero la comodidad no me preocupa no hay en toda la tierra nada que me pueda hacer la vida más grata sé que la comprensión de un extraño poco puede ayudar a alguien hundido por tan insólita desgracia pero confío en que pronto podrá abandonar este lóbrego lugar pues indudablemente se podrán aportar pruebas que eximan de culpa eso es algo que no me preocupa debido a una extraña cadena de acontecimientos me he convertido en el más infeliz de los mortales perseguido y atormentado como estoy existe alguna razón para que tema la muerte en efecto pocas cosas habrá más desafortunadas y penosas que las extrañas coincidencias que han ocurrido recientemente de forma accidental vino a parar a esta costa famosa por su hospitalidad fue detenido inmediatamente y culpado de asesinato la primera cosa que le obligamos a ver fue el cadáver de su amigo asesinado de forma inexplicable y puesto en su camino por algún criminal esta observación del señor kirwin a pesar de la agitación que me produjo el recuerdo de mis sufrimientos me sorprendió considerablemente por la información que parecía entrañar respecto a mí mi rostro debió reflejar esta sorpresa porque el señor kirwin se apresuró a añadir hasta un par de días después de que cayera enfermo no se me ocurrió examinar sus ropas con el fin de descubrir algún dato que me permitiera enviar a sus familiares noticias de su enfermedad encontré varias cartas y entre ellas una que a jugar por el encabezamiento era de su padre escribí de inmediato a ginebra y desde entonces han transcurrido casi dos meses pero está usted enfermo tiembla hay que evitarle cualquier conmoción estas dudas son mil veces más horribles que la peor noticia dígame cuál ha sido la siguiente muerte que ha habido y que debo llorar su familia se encuentra bien dijo el señor kirwin con dulzura y alguien un amigo ha venido a visitarlo no sé qué asociación de ideas me hizo pensar que el asesino había venido a burlarse de mis desgracias y a utilizar la muerte de clerval de señuelo para que accediera a sus diabólicos deseos tapándome la cara con las manos exclamé con desesperación lléveselo no quiero verlo por el amor de dios que no entre el señor kirwin me miró sorprendido no podía por menos que considerar mi arrebato como prueba de mi culpabilidad y con tono severo dijo joven hubiera creído que la presencia de su padre le agradaría en lugar de inspirarle tan violenta repugnancia mi padre exclamé mientras sentía que cada músculo se relajaba y en mi alma la angustia se tornaba en alegría ha venido de verdad mi padre qué felicidad pero dónde está porque no entra el cambio sorprendió y agradó al magistrado quizá atribuyó mi anterior exclamación a un momentáneo retorno de delirio e instantáneamente recobró su benevolencia levantándose abandonó la celda con la enfermera y al momento entró mi padre en ese momento nada podía haberme alegrado más que su llegada tendiendo hacia él los brazos exclamé entonces estás a salvo y elisabeth y ernest mi padre me tranquilizó asegurándome que todos estaban bien e intentó hablándome de estos temas tan entrañables para mí levantarme el ánimo pero pronto se dio cuenta de que una cárcel no era el lugar más propicio para la alegría qué sitio este para vivir hijo mío dijo observando con tristeza las enrejadas ventanas y el aspecto siniestro del cuarto partiste de viaje en busca de distracciones pero parece perseguirte la fatalidad y el pobre clerval el oír el nombre de mi infeliz compañero fue demasiado para el estado en que me hallaba y prorrompí en llanto padre respondí un destino fatal pende sobre mi cabeza y debo vivir para cumplirlo menos ser por esto hubiera muerto ya sobre el ataúd de henry no pudimos hablar mucho tiempo pues mi delicada salud requería que se tomaran todas las precauciones para asegurarme la tranquilidad entró el señor kirwin e insistió en que mis escasas fuerzas no admitían tanta emoción más la presencia de mi padre había sido para mí como la aparición del ángel bueno y gradualmente fui recobrándome pero a medida que mejoraba me iba invadiendo una sombría melancolía que nada lograba despejar la espantosa imagen de henry asesinado me rondaba constantemente más de una vez la agitación que este recuerdo me producía les hacía temer a mis amigos que sufrieran una nueva recaída porque se esforzaban en salvar una vida tan miserable y odiosa sin duda para permitirme cumplir el destino del cual ya estoy cerca pronto sí muy pronto la muerte acallará estos latidos y me librará del terrible fardo de angustias que me doblega hasta el suelo y cuando haya hecho justicia también yo podré descansar pero entonces la muerte se hallaba aún muy lejos de mí a pesar de que el deseo de morir ocupaba todos mis pensamientos a menudo permanecía sentado móvil y silencioso esperando alguna inmensa catástrofe que me aniquilaría a mí a la vez que a mi destructor se acercaba el momento de las sesiones ya llevaba en la cárcel tres meses y aunque seguía estando muy débil y continuaba el peligro de una recaída tuve que viajar unas 100 millas hasta la ciudad en la que se encontraba el tribunal el señor kirwin se encargó de convocar a los testigos y de organizar mi defensa me evitaron la vergüenza de aparecer en público como un asesino puesto que no llevaron el caso ante el tribunal de convictos de homicidio la acusación fue desestimada al comprobarse que yo estaba en las islas horcadas cuando se halló el cadáver de mi amigo y 15 días después de haberme trasladado a la capital estaba en libertad mi padre tuvo una inmensa alegría al saberme absuelto del cargo de asesinato y de pensar que ya podía volver a respirar el aire libre y regresar a nuestra patria yo no compartía estos sentimientos las paredes de la cárcel no me resultaban más odiosas que las de un palacio mi vida se había visto imponzoñada para siempre y aunque el sol brillaba para mí igual que para aquellos cuyo corazón rebosara de alegría mi alrededor no había más que densas y temibles tinieblas en las que la única luz que penetraba la proporcionaban dos ojos clavados en mí a veces eran los expresivos ojos de henry apagados por la muerte las negras órbitas casi ocultas por los párpados mordeados de largas pestañas oscuras otras eran los acuosos ojos del monstruo tal como los vi la primera vez en mi cuarto de ingolstad mi padre intentaba despertar en mis sentimientos de afecto hablaba de ginebra donde pronto llegaríamos de elisabeth de ernest pero la mención de estos nombres sólo lograba arrancarme profundos suspiros había veces en que deseaba ser feliz y pensaba con melancólica dicha en mi hermosa prima o añoraba con una desesperada nostalgia ver de nuevo el lago azul y el veroz ródano que tanto había querido en mi juventud pero mi estado general era de apatía y tanto me daba la cárcel como el más maravilloso paisaje de la naturaleza y estos ataques de pesimismo sólo se veían interrumpidos por el paroxismo de la angustia y la desesperación en aquellos momentos con frecuencia intentaba poner fin a esa existencia que tanto odiaba y se precisaron un cuidado y una vigilancia continuos para impedir que cometiera algún acto de violencia sin embargo un deber me quedaba por cumplir el recuerdo de lo que finalmente triunfó sobre mi desesperación egoísta era necesario que yo regresara a ginebra sin demora estar allí para velar por la vida de aquellos que amaba y estar al acecho por si aparecía el asesino y si se me daban las cosas el destino me condujera a su escondite o si se atrevía nuevamente a atormentarme con su presencia tal vez podía ponerle fin con un golpe contundente a la existencia de la imagen monstruosa que había dotado de burla un alma aún más monstruosa mi padre todavía deseaba retrasar nuestra partida temeroso de que yo no pudiera soportar las fatigas del viaje porque estaba completamente destrozado era la sombra de un ser humano ya no tenía fuerzas era un mero esqueleto y la fiebre de noche y de día consumía mi debilitado cuerpo propuse que dejáramos irlanda con tal inquietud e insistencia que mi padre accedió gustoso a mis deseos tomamos pasaje a bordo de una embarcación rumbo al half de grace conducido por un viento favorable de las costas irlandesas era medianoche mi padre dormía en el camarote y yo estaba tumbado en la cubierta mirando las estrellas y escuchando el batir de las olas bendije la oscuridad que borraba irlanda de mi vista y el pulso se me aceleró cuando pensé que pronto vería ginebra el pasado vino a mí como una horrible pesadilla pero el barco en el que navegaba el viento que me alejaba de la odiada costa irlandesa y el mar que me rodeaba todo servía para indicar claramente que no estaba engañado y que clerval mi queridísimo amigo y compañero había caído víctima mía y del monstruo de mi creación hice un repaso de toda mi vida la tranquila felicidad mientras vivía en ginebra con mi familia la muerte de mi madre y mi partida hacia ingolstadt recordé los escalofríos que me recorrieron ante el alocado entusiasmo que me empujaba hacia la creación de mi horrendo enemigo y rememoré la noche en que vivió por primera vez no pude continuar el hilo de mis pensamientos me oprimían mil angustias y lloré amargamente desde que me había repuesto de la fiebre me había acostumbrado a tomar cada noche una pequeña cantidad de láudano pues sólo con la ayuda de esta droga conseguía obtener el descanso necesario para mantenerme con vida torturado por el recuerdo de mis múltiples desgracias tomé una doble dosis y pronto me dormí profundamente pero el sueño no me liberó de mis pensamientos ni de mi desgracia y soñé con mil cosas que me atemorizaban cerca del amanecer tuve una horrible pesadilla sentí como el malvado ser me oprimía la garganta yo no me podía librar de su zarpa y lamentos y alaridos resonaban en mi cabeza mi padre que velaba mi sueño advirtió mi inquietud y despertándome me señaló el puerto de holyhead en el cual estábamos entrando capítulo 5 se terminó nuestro viaje una vez aterrizado fuimos a parís pero pronto tuve que admitir que había exigido demasiado a mis fuerzas y tenía que descansar antes de seguir adelante los cuidados y atenciones de mi padre eran infatigables pero él no hizo caso a las profundas causas de mi sufrimiento y recurrió a métodos que en nada aliviaban enfermedad incurable él quería que yo tuviera distracción en la vida de sociedad y yo no deseaba ver el rostro de un ser humano no eran mis hermanos mis compañeros y me sentía atraído incluso por los más repulsivos entre ellos como por criaturas de naturaleza angelical y de mecanismo celestial pero ahora me parecía que no tenía el derecho de compartir su trato yo había desencadenado a un enemigo entre ellos cuya única alegría era derramar sangre para delitarse con su desgracia como me odiarían los hombres si conociesen los crímenes atroces que yo había causado al final mi padre ya no insistió en que me vinculara con la sociedad y trató de disipar mi desesperación con la disuasión de sus argumentos a menudo pensaba que yo estaba profundamente avergonzado de verme inmiscuido en un delito de asesinato y trataba de demostrar que mi orgullo era ridículo padre mío dije cuán equivocado estás los humanos sus sentimientos y pasiones se degradarían efectivamente si un miserable como yo tuviera orgullo la pobre e infeliz justin era tan inocente como yo y fue culpada de lo mismo murió acusada de un acto que no había cometido yo fui el culpable yo la asesiné william justin y henry los tres murieron por mi culpa durante mi encarcelamiento mi padre me había oído hacer esta afirmación con frecuencia y cuando me oía hablar así a veces parecía desear una explicación otras tomaba mis palabras como ocasionadas por la fiebre pensando que durante la enfermedad se me había ocurrido esa idea cuyo recuerdo mantenía incluso durante la convalescencia yo evitaba las explicaciones y guardaba silencio respecto del engendro que había creado tenía el presentimiento de que me tacharía de loco lo cual me impediría darle una posible explicación si bien hubiera dado un mundo por poder confiarle el funesto secreto además no podía decidirme a revelar el secreto porque sumiría a mis oyentes en la consternación y haría que el miedo y el horror se anidaran en su pecho reprimí mi deseo de simpatía y no pronuncié palabra a pesar de que hubiera dado un mundo a cambio de mi secreto fatal y sin embargo involuntariamente dejaba salir expresiones como las que referí podría ofrecer alguna explicación de ello pero la verdad de mis exclamaciones alivia la carga de mi misteriosa aflicción en esta ocasión con una expresión de asombro mi padre me preguntó qué quieres decir víctor estás loco mi querido hijo te ruego que no vuelvas a decir semejante cosa no estoy loco grité con vehemencia el sol y los cielos que han presenciado mis actos pueden atestiguar lo que digo soy el asesino de esas víctimas inocentes murieron a causa de mis maquinaciones mil veces habría derramado mi propia sangre gota a gota si así hubiera podido salvar sus vidas pero no podía padre no podía sacrificar a toda la humanidad mis últimas palabras convencieron a mi padre de que tenía las ideas trastornadas y al instante cambió el tema de nuestra conversación intentando desviar así mis pensamientos deseaba borrar de mi memoria las escenas que habían tenido lugar en irlanda y ni aludía a ellas ni me permitía hablar de mis desgracias a medida que pasaba el tiempo me fui tranquilizando la pesadumbre seguía bien asentada en mi corazón pero ya no hablaba de mis crímenes de forma incoherente me bastaba tener conciencia de ellos mediante la más atroz represión acallé la imperiosa voz de la amargura que a veces ansiaba confiarse al mundo entero también mi comportamiento se hizo más tranquilo y moderado de lo que había sido desde mi viaje al mar de hielo regresamos al jard el 8 de mayo y proseguimos de inmediato a parís donde mi padre tenía que atender unos asuntos que nos detuvieron unas semanas en esta ciudad recibí la siguiente carta de elisabeth mi queridísimo amigo me dio mucha alegría recibir de mi tío una carta fechada en parís ya no estáis a una distancia tan tremenda y puedo abrigar la esperanza de veros antes de 15 días mi pobre primo cuánto debes haber sufrido me figuro que vendrás aún más enfermo que cuando te fuiste de ginebra el invierno ha sido triste pues me turbaba la angustia de la incertidumbre no obstante espero verte con el semblante tranquilo y el ánimo no del todo desprovisto de paz y serenidad vemos sin embargo que aún existen en ti los mismos sentimientos que tanto te atormentaban hace un año quizá incluso avivados con el tiempo no quisiera importunarte en estos momentos cuando pesan sobre ti tantas desgracias pero una conversación mantenida con mi tío antes de su marcha hacen necesarias algunas explicaciones antes de que nos veamos explicaciones te preguntarás que tendrá que explicar elisabeth si esto es lo que realmente dices habrás ya respondido a mis preguntas y no me resta más que terminar la carta y firmar tu querida prima pero estás muy lejos y es posible que temas pero que a la vez agradezcas esta explicación y existiendo la posibilidad de que éste sea el caso no me atrevo a permanecer más tiempo sin expresarte lo que durante tu ausencia a menudo he querido decirte sin que jamás haya encontrado el valor para hacerlo sabes bien víctor que desde nuestra infancia tus padres han acariciado la idea de nuestra unión nos la comunicaron siendo nosotros muy jóvenes y nos enseñaron a esperar esto como algo que con toda seguridad se llevaría a cabo fuimos siempre buenos compañeros de juegos durante nuestra niñez y creo que a medida que crecimos nos convertimos el uno para el otro en estimados y apreciados amigos pero no podría ser el nuestro el mismo caso que el de los hermanos que aunque sienten un gran cariño no desean una unión más íntima entre sí dímelo querido víctor contéstame te lo ruego en nombre de nuestra mutua felicidad con franqueza quieres a otra mujer has viajado has pasado varios años de tu vida en ingolstadt te confieso amigo mío que cuando te vi tan apenado el otoño pasado busca siempre de la soledad y rehuyendo la compañía de todos no pude por menos que suponer que quizá lamentarás nuestra relación y te creyeras obligado por el honor a cumplir los deseos de tus padres aunque se opusieran a tus inclinaciones pero es este un razonamiento falso confieso primo mío que te quiero y que en mis etéreos sueños de futuro tú siempre has sido mi constante amigo y compañero pero es tu felicidad la que deseo tanto como la mía cuando te digo que nuestro matrimonio me haría desgraciada para siempre si no respondiera a tu propia elección lloro de pensar que abrumado como te encuentras por tus cruelísimas desdichas ahogarás debido a tu idea del honor toda esperanza de amor y felicidad que son lo único que puede hacer que te repongas quizás sea precisamente yo que te amo tanto la que esté incrementando mil veces tus sufrimientos al ser obstáculo para la realización de tus deseos víctor ten la seguridad de que tu prima y compañera de juegos te quiere con demasiada sinceridad como para que esta posibilidad no la entristezca sé feliz amigo mío y si acatas esta mi única petición ten la seguridad de que nada en el mundo perturbará mi tranquilidad no dejes que esta carta te preocupe no contestes ni mañana ni pasado ni siquiera antes de tu vuelta si ello te va a resultar doloroso mi tío me informará de tu salud y si al encontrarnos veo en tus labios una sonrisa que se deba a mi actual esfuerzo no pediré mayor recompensa elisabeth la venza ginebra 18 de marzo de 1700 esta carta me trajo a la memoria algo que había olvidado la amenaza del bellaco estaré a tu lado en tu noche de bodas esta era mi sentencia y a esa noche aquel demonio desplegaría todas sus artes para destruirme y arrancarme el atisbo de felicidad que prometía en parte compensar mis sufrimientos esa noche había decidido terminar sus crímenes con mi muerte que así fuera tendría entonces lugar un combate a muerte tras el cual si él vencía yo hallaría la paz y el poder que ejercía sobre mí acabaría si lo derrotaba sería un hombre libre pero qué libertad tendría la del campesino que asesinada a su familia ante sus ojos quemada su casa destrozada sus tierras baja sin hogar sin recursos y solo pero libre tal sería mi libertad sólo que en elisabeth poseía un tesoro por desventura contrarrestado por los horrores del remordimiento que me perseguirían hasta la muerte dulce y adorable elisabeth leí y releí su carta y noté cómo ciertos sentimientos de ternura se adueñaban de mi corazón y osaban susurrarme idílicas promesas de amor y felicidad pero la manzana había sido mordida y el brazo del ángel se armaba para privarme de toda esperanza sin embargo estaba dispuesto a morir por conseguir la felicidad de elisabeth si el monstruo llevaba a cabo su amenaza la muerte sería inevitable recapacitaba sobre el hecho de que mi matrimonio acelerara mi sino ciertamente mi destrucción se adelantaría así unos meses pero por otra parte si me verdugo llegaba a sospechar que influido por su amenaza demoraba la ceremonia urdiría otro medio de venganza quizá aún más terrible había jurado estar a mi lado en mi noche de bodas pero esta amenaza no le obligaba a mantener entre tanto la paz acaso no había asesinado a clerval inmediatamente después de nuestra conversación como para indicarme que aún no estaba saciada su sed de sangre decidí por tanto que si el inmediato matrimonio con mi prima iba a suponer la felicidad de elisabeth y la de mi padre las intenciones de mi adversario de acabar con mi vida no lo retrasarían ni una hora en este estado de ánimo escribía elisabeth mi carta era afectuosa y serena temo amada mía escribí que no es mucha la felicidad que nos resta en este mundo sin embargo en ti se centra todo a la que pueda un día disfrutar aleja de tu pensamiento tus infundados temores a ti y solo a ti consagro mi vida y mis esperanzas de consuelo tengo un solo secreto elisabeth un secreto tan terrible que cuando te lo revele se te helará la sangre entonces lejos de sorprenderte ante mis sufrimientos te admirarás de que haya podido soportarlos te comunicaré esta historia de horrores y desgracias el día siguiente a nuestra boda pues debe reinar entre nosotros mi queridísima prima una absoluta confianza pero hasta ese momento te ruego que no lo menciones o hagas alusión alguna a ello te lo suplico de corazón y confío en que así sea una semana después de recibida la carta de elisabeth llegábamos a ginebra mi prima me recibió con cálido afecto más los ojos se le llenaron de lágrimas al avertir mi aspecto desmejorado y mis febriles mejillas ella también estaba cambiada estaba más delgada y había perdido algo de aquella deliciosa vivacidad que tanto me cautivara antes pero su dulzura y mirada suave llena de compasión hacían de ella una compañera mucho más idónea para el ser hundido y apesadumbrado en que yo me había convertido la paz de la que ahora disfrutaba no duró los recuerdos me asaltaban de nuevo haciéndome enloquecer y cuando pensaba en todo lo ocurrido perdía por completo la razón en ocasiones me poseía una terrible furia otras me encontraba abatido y animado ni hablaba ni miraba a nadie permanecía inmóvil abrumado por el cúmulo de desgracias que se abatían sobre mí sólo elisabeth conseguía sacarme de estos momentos de depresión su dulce voz me serenaba cuando me poseía la cólera y sabía despertar en mis sentimientos humanos cuando la apatía hacía de mí su presa lloraba conmigo y por mí cuando volvía en razón me regañaba y se esforzaba por inculcarme resignación así bien los desdichados pueden aprender a resignarse no hay paz posible para los culpables las torturas del remordimiento envenenan hasta la tranquilidad que a veces procura una tristeza infinita poco después de nuestra llegada mi padre se refirió a mi próxima unión con mi prima yo permanecía en silencio estás acaso enamorado de otra persona preguntó en modo alguno respondí quiero a elisabeth y deseo nuestra boda por tanto fijemos el día en el que me consagraré vivo o muerto a la felicidad de mi prima mi querido víctor no hables así han caído sobre nosotros grandes desgracias pero esto debe servir para unirnos aún más a lo que nos queda y volcar sobre los que viven el amor que sentíamos por aquellos que ya no están con nosotros nuestro círculo será reducido pero fuertemente ceñido por los lazos del afecto y los sufrimientos comunes y cuando el tiempo haya limado tu desesperación nacerán nuevos y queridos seres que reemplazarán aquellos que nos han sido arrebatados de forma tan cruel estos eran los consejos de mi padre pero no conseguía apartar de mí el recuerdo de aquella amenaza tampoco es de extrañar que omnipotente como se había mostrado aquel infame demonio en sus sanguinarias acciones yo lo considerara casi invencible y que cuando pronunció las terribles palabras estaré a tu lado en tu noche de bodas considerara la amenaza como inevitable la muerte no hubiera supuesto para mí mayor desgracia de no ser porque arrastraba la pérdida de elisabeth y por tanto coincidí gozoso incluso alegre con mi padre en que si mi prima aceptaba celebraríamos la ceremonia al cabo de diez días así creía sellar mi suerte dios mío si por un instante hubiera imaginado las intenciones reales de mi diabólico adversario hubiera preferido exiliarme para siempre de mi tierra y errar en soledad por el mundo como un renegado antes de consentir en tan desdichada unión pero como si poseyera poderes mágicos el monstruo me había engañado respecto de sus verdaderas intenciones y mientras creía que estaba preparando mi propia muerte lo que hacía era acelerarla de una víctima muchísimo más querida a medida que se aproximaba la fecha de nuestra boda no sé si debido a una falta de valor o a un presentimiento me sentía más y más deprimido pero ocultaba mis sentimientos bajo muestras de alborozo que llenaban de dicha el rostro de mi padre pero apenas si conseguían engañar la mirada más atenta de elisabeth mi prima esperaba nuestra unión con una serena alegría no exenta del temor despertado por las recientes desgracias de que lo que ahora parecía una felicidad tangible pudiera desaparecer como un sueño sin dejar más huella que un profundo y eterno pesar se hicieron los preparativos para el acontecimiento recibimos numerosas visitas que sonrientes nos felicitaban yo disimulaba cuanto podía la ansiedad que me corroía el corazón y acepté con aparente seriedad los planes de mi padre aunque sólo fueran a servir de decorado para mi tragedia gracias a mi padre una parte de la herencia de elisabeth fue restituida por el gobierno austríaco era una pequeña posesión a orillas del lago como se acordó que inmediatamente después de nuestra unión iríamos a villa la benza donde pasaríamos nuestros primeros días de felicidad al lado del hermoso lago cerca de la orilla entre tanto yo tomé todas las precauciones para garantizar mi defensa en caso de que mi enemigo me atacara abiertamente llevaba siempre conmigo un puñal y un par de pistolas y permanecía alerta para evitar cualquier posible intento por su parte de este modo conseguí una mayor tranquilidad lo cierto es que así la felicidad que esperaba de mi matrimonio se iba materializando y al hablar todos de nuestra unión como algo que ningún acontecimiento podría impedir la amenaza se difuminaba y hasta llegué a creer que carecía de la suficiente importancia como para alterar mi paz elisabeth parecía contenta pues mi aspecto sereno contribuía mucho a calmarla pero el día en que se iban a cumplir mis deseos y que iba también a sellar mi destino estaba apesadumbrada como si tuviera algún mal presentimiento quizá también pensar en el terrible secreto que había prometido contarle al día siguiente mi padre sin embargo rebosaba de felicidad y con el ajetreo de los últimos momentos atribuyó la melancolía de su sobrina al pudor comprensible de una novia después de la ceremonia los numerosos invitados se reunieron en casa de mi padre se había decidido que elisabeth y yo pasaríamos la tarde y la noche en evian y que a la mañana siguiente continuaríamos viaje hacia un día hermoso y ya que el viento era favorable decidimos ir en barco fueron estos los últimos momentos en mi vida durante los cuales me sentí feliz navegábamos deprisa el sol calentaba con fuerza pero nos protegía un pequeño toldo admirábamos la belleza del paisaje costeando las orillas del lago un lado nos ofrecía el monte salef las orillas de montalegre el maravilloso mont blanc dominando a distancia el conjunto y las montañas coronadas de nieve que en vano intentaba competir con él al otro lado quedaba el majestuoso yura con su sombría ladera que parecía interponerse a la inquietud del que quisiera abandonar el país y a la intrepidez del invasor que pretendiera esclavizarlo tomé la mano de elisabeth estás triste mi amor si supieras lo que he sufrido y cuánto me queda aún por pasar harías que disfrutara de la paz y del sosiego que este día al menos me depara alégrate mi querido víctor respondió ella confío en que no tengas motivos para entristecerte y te aseguro que aunque mi rostro no exprese mi dicha mi corazón rebosa de felicidad hay algo que me previene en contra de poner demasiadas esperanzas en el futuro que hoy se abre ante nosotros pero no escucharé tan nobrega voz mira la rapidez con que nos movemos y como las nubes que bien nos ensombrecen bien rebasan la cima del mont blanc hacen aún más interesante este hermosísimo paisaje observa también los numerosos peces que nadan en estas aguas claras que nos permite ver cada guijarro del fondo que decía tan precioso que tranquila y serena se muestra la naturaleza elisabeth trataba así de alejar nuestros pensamientos de temas dolorosos pero su humor fluctuaba había instantes en que los ojos le brillaban con alegría pero ésta enseguida dejaba paso al ensimismamiento y la abstracción el sol comenzaba a declinar cruzamos el río drans y vimos cómo continuaba su curso por entre los barrancos y vallecillos de las colinas aquí los alpes se acercan bastante al lago y poco a poco nos fuimos aproximando al anfiteatro de montañas que lo cercan por el lado oeste el campanario de bien brillaba recortado sobre el oscuro fondo de bosques que rodean la ciudad custodiada por la cordillera de altas cumbres al anochecer el viento que hasta entonces nos había empujado con asombrosa rapidez se tornó en una suave brisa que apenas ondulaba las aguas y movía los árboles suavemente nos acercábamos a la orilla desde la que nos llegaba el más delicioso aroma de flores y eno el sol se puso en el momento en que desembarcamos y al poner pie en tierra sentí revivir en mí la ansiedad y el temor que tan pronto se iban a cerrar a mí para siempre